la edad es algo tan relativo cuando tienes piedad porque no quieres hacerte viejo que no soy viejo soy sabio que es muy distinto pues supongo que no puedo durar en esto eternamente tienen que coger su parcela y es lícito no tengo nada en contra de ella porque es la selección natural es normal y yo lo que voy a hacer es intentar esto es como los futbolistas no supongamos en una cosa así que puedes estar dedicado al mundo de fútbol aunque no estés en los partidos así que produciré que estoy haciendo muchas cosas producción o estoy haciendo edición de vídeo no se derrapea no voy a dejar nunca y escribir no voy a dejar nunca porque ya después de 20 años es más de la edad consciente que tenemos es algo que no voy a dejar de hacer para derrapear yo creo que jamás hasta que me demora joder pues en este disco se ha quedado colgado es uno de los tíos que yo personalmente verdad más al menos de este de este panorama que tenemos de fijo con este país porque es uno de los tíos más currantes que he conocido sin duda o sea ese tío sí que es ese hombre sí que se puede decir él es la calle vale y no me da ningún tipo de reparo decirlo sea darmo es un grande darmo es un grande independientemente de las diferencias musicales que podemos tener vale pero somos amigos personales y nos llevamos de puta madre cada vez que coincidió en algún concierto nos lo hemos pasado de tal uno con el otro y aquí se ha quedado colgado por la cantidad de gente ya no me daba para más en colapso pero está ahí pendiente trabajadísimo que se está ahí pendiente pero fijo vale el mundo me lo voy a apuntar en mi cuaderno estupendo de la muerte que es este que no existe vale pero me acordaré me gusta lo de la twist cam va a hacer gracias pero eso sí la prueba de ganar la haré sólo cuando lo que lo hace conmigo si no me niego rotundamente para hacerlo yo solo no eso no va a pasar con esto lo explicado en todos los conceptos donde ha sucedido que es siempre lo explico es tengo más de 180 canciones escritas y editadas y publicadas supongo que se me da cierto derecho a reservarme mi parte de una canción para mí no haber un tema jodido civil y suscribir lo hice y sirve para exorcizar de mis demonios y cumplió su función gracias entonces no lo tanto porque sinceramente entre otras muchas razones de mucho menos peso que está porque no me sale de los cojones mayormente mayormente es un saludo de los cojones que está escuchando Gracias por ver el video.